Hoy 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Recuerda, está bien no estar bien. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. No tienes que soporte todo el tiempo. Hablar salva vidas, no te guardes lo que sientes. Hablar es el primer paso hacia la sanación. Un mal día no significa una mala vida. La salud mental es una prioridad. Pede ayuda, tu salud mental importa. Cuida de tu mente como cuidas de tu cuerpo. Escucha tu mente, también necesita descanso. Pequeños pasos hacia el bienestar hacen una gran diferencia. Tu bienestar es importante, hace una pausa cuando lo necesites. El autocuidado no es egoísta, es necesario. Tus emociones no te definen, pero merecen ser escuchados. Si estás pasando por una situación donde tu salud mental está en riesgo, puedes recibir ayuda de manera gratuita a la línea departamental 106. Un psicólogo te brindará la atención necesaria. La salud mental la tenemos entre todos.